No hubo rivales para Fabián Belter, el joven piloto de escudería Telmex se llevó al auto Address Infinitum de punta a punta para agenciarse su segunda victoria de la temporada. Se logró el objetivo que era ganar, abrir los puntos en el campeonato, realmente ese es nuestro objetivo a fin del año, yo creo que esto es el resultado de tanto trabajo que hemos hecho durante todo el año y bueno agradecerle a todo mi equipo de mecánicos por darme un auto para ganar. En la categoría estelar de Telcel presenta NASCAR Peak México Series, Rogelio López hizo un gran trabajo para remontar desde el puesto 17 de salida hasta la sexta plaza. Guadalajara a principios de junio será la próxima parada de escudería Telmex Telcel.